Máquinas Bending ideal para tienda 24 horas. Son máquinas muy robustas, se pueden poner directamente a la calle. Tienen seis bandejas cada una. Puedes poner bebidas y snacks. Puedes configurarla para sex shop, para farmacia, lo que quieras. Las dos tienen un grupo de frío. Ahora mismo se han puesto en marcha y empiezan a enfriar. Casi no hacen ruido. Son muy silenciosos.